La periodista Claudia de Icaza aseguró que la entrevista que le hizo a Luis Miguel no fue como se reflejó en el capítulo 9. Foto tomada de la web El día de ayer en el capítulo 9 de Luis Miguel, uno de los personajes principales de la historia fue Cintia Casas, quien provocó la separación de El Cantante con la prensa nacional. Durante el noveno episodio, Luis Miguel está grabando en el estudio el tema No culpes a la noche, y para detener los chismes en relación con su papá Luisito Rey, Hugo, su asistente, le propone que haga una entrevista con la periodista Cintia Casas, quien es en la vida real es Claudia de Icaza. Para que se entretengan ahí les va la entrevista que realice y publique en la revista Estrellas Luis Miflojito y Cooperando. pic.twitter.com barra bfq el 4sr5z claudia de Icaza, arroba la de Icaza, 18 de junio de 2018 el representante sugiere a Cintia Casas porque ella es profesional y nunca se ha metido en la vida del cantante, pero cuando llega la hora del encuentro entre ellos pero la periodista le pregunta sobre Luisito Rey. En ese momento, el artista le pide que no le pregunte sobre temas personales y sigue la entrevista. Así celebraron Paulina Rubio y la B.E.B.E.S.H.I.T.A. El triunfo de la selección como la mayoría de los televidentes de Telemundo y Netflix, Cintia de Icaza ha estado al pendiente de la serie de Luis Miguel y tras ver el capítulo 9 publicó en sus redes sociales. super equivocada, el estaba frente a mi sabiendo que lo estaba grabando y nunca se inconformó con mis preguntas ni la nota publicada claudia de Icaza, arroba la de Icaza, 18 de junio de 2018 Asimismo, Claudia de Icaza aseguró, la entrevista que yo hice fue en su penthouse y yo era infinitamente más joven y nunca tuve un sino con Luismi durante La entrevista, ya está hecho, así va a salir y que Luismi se aguante otro trancazo Chema La entrevista, 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 la